¿Qué es la violencia hacia la mujer? ¿Qué es la violencia hacia la mujer? En los estereotipos que nosotras mismas manejamos en nuestros hogares con nuestros hijos, porque de ahí es donde se gesta esa situación del machismo y esa situación de la violencia hacia la mujer. Y déjame decir que también viceversa hacia el hombre. Todo lo que es violencia es en realidad una situación que habla de una educación que las personas desde nuestra infancia vemos en nuestros hogares. Y al salir a vivir nuestra vida, a trabajar, pues entonces llevamos esas imágenes en nuestro subconsciente y las hacemos reales con nuestras relaciones interpersonales. Entonces, tendríamos que empezar concientizando a las familias para que tengan mucho cuidado desde la tierna infancia, educar a los hijos como es debido, para que cuando estos ingresen a las escuelas, pues lleven una mentalidad más abierta acerca de las relaciones con las mujeres y las mujeres con los hombres. Y así, y así van continuando, salen de la escuela, contraen nupcias, se casan o forman una pareja y entonces ya habrá ese respeto en pareja y después seguirá el respeto hacia los hijos y así, y los hijos hacia los padres y a los ancianos y todo lo que conlleva la etapa de la vida y del ser humano. Y esto que dices es muy cierto porque a veces hay muchas mujeres que están viviendo de violencia, pero como están acostumbradas a esto, y si como tú dices es generacional, que vienen de una familia en que están acostumbradas a este tipo de violencia, pues lo ven como algo natural. Entonces, estas mujeres que dejan que la violencia se convierta en una forma de vida porque pues lo ven, como dije hace unos momentos, de la manera más natural. Parte de su cultura y educación. Pues así es, entonces no conocen otra manera, entonces es importante que si nosotros conocemos, tenemos a alguien en la familia, alguna amiga que está sufriendo de violencia, pues hay que orientarla y hay que decirle que tiene que denunciar o ver de qué manera que se le pueda respetar, porque pues en una relación de pareja donde hay amor, por supuesto no debe de haber violencia. No hay violencia de ningún tipo porque hay muchos tipos de violencia, hay violencia física, violencia emocional, violencia verbal, violencia económica, etc. A veces no nos damos cuenta y nos están violentando, pero pues es parte de la relación. Yo le digo a los muchachos, por ejemplo, en mi escuela, en las relaciones de noviazgo, hay muchos noviazgos violentos. Violentos, qué emoción, no señores, busquen otro tipo de emociones sustitutas, que sustituyan esa violencia. Mejor emociones más sanas y más bonitas, vayan a la feria, súbanse a los juegos, lean mucho, conversen, pero no tienen por qué llegar a la violencia. La relación en pareja entre jóvenes es muy importante. Es ahí donde todavía puedes hacer algo por esas dos personas para que no vuelvan a cometer el error que quizás se cometió con ellos en su seno familiar. Si tú concientizas, educas a los jóvenes, estos a su vez, como ya son más conscientes de esa relación interpersonal quizás que los niños, es ahí donde todavía podemos hacer algo más fuerte para nuestras familias, para que en las familias no exista esa violencia intrafamiliar. Pues yo te agradezco mucho, Elsie, y aquí sí poner mucha atención, sobre todo como padres de familia, en cómo es la relación de nuestra hija también con el novio, porque si tú mujer en la etapa de noviazgo permites este maltrato, tanto psicológico, así es, porque no necesariamente es un maltrato físico, puede ser un maltrato psicológico, pues es algo de lo que vas a estar viviendo encadenada toda tu vida, porque si no pones un alto ahora, no va a cambiar. Esta situación va a seguir porque tú lo has permitido. Así que hay que denunciar a las personas que de alguna manera están causando esta violencia, y nosotros como padres de familia, pues estar más pendientes de nuestros hijos si están teniendo una relación de este tipo. Y los maestros, sí, y todo adulto hacia los niños y los jóvenes, y viceversa, porque luego también el abandono, escuchaba yo hace un rato que hablaban de la senectud de los ancianos, el abandono, ojo, es una forma de violencia. No abandonemos a nuestros viejos porque los estamos violentando. Los viejos merecen respeto, son la sabiduría acumulada que necesitamos. Y no solamente respeto, sino también amor. Así que muchísimas gracias, Elsie, por estar apoyándonos en esta campaña en contra de la violencia hacia la mujer. Amigas de toda la vida. Así es.